La respuesta a la trivia es la C. Este humedal es una combinación de especies vegetales y acuáticas que benefician a más de 4.000 personas. La aurora muy despacio le da un beso en la frente a una esperanza. Pero lo que estábamos experimentando todos sin excepción era el aprendizaje sobre el mangle, sentirnos bien reforestando y por supuesto la parte recreativa y espiritual. Estamos a punto de empezar a reforestar mangle, pero vean, estamos encontrando basura y eso no es posible. Aquí tenemos a Nidia, ella es de la Comisión de Educación de Retaluleu. Nidia, ¿qué piensas de esto? ¿Qué podemos hacer para que los guatemaltecos finalmente entiendan que esto no puede ser posible? La educación empieza en la casa. Se supone que como padres de familia debemos enseñarle e inculcarle a nuestros hijos, que no dejen tirada la ropa, no boten basura e incluso nosotros ubicar al niño, explicándole que cuando incluso vamos en la calle no debemos de tirar algún objeto que usamos o lo que acabamos de consumir, las bolsas de lo que acabamos de consumir, no la deben de tirar en cualquier lugar, sino buscar o ubicar un bote para basura y echar la basura. Y como padres de familia debemos de inculcar eso. Bueno, aquí tenemos a nuestra representante juvenil de Fundación del Bosque Tropical. ¿Qué piensas, qué puedes tú hacer para que otros jóvenes te sigan? Vida, yo pienso que nosotros mismos debemos empezar, tal vez los niños, los jóvenes, y así después los adultos se unen, ¿verdad? Y entonces como están viendo que los pequeños lo hacen, ellos también lo tienen que hacer, ¿verdad? Por ejemplo. Buen mensaje. Antonio, yo sé que el INAVE está promoviendo ahorita un incentivo para que podamos sembrar mangle. Eso no había ocurrido antes, es ahora. Es importante mencionar que ya que esta es una de las áreas más grandes de mangle en Guatemala, que lo logremos conservar. Y a través del Instituto Nacional de Bosques se está dando un incentivo para la protección y se están definiendo los incentivos económicos que se van a dar y se debe de involucrar a las comunidades también porque ellos son los que deberían de tener este mangle listo para ser presentado al público, al turismo. Y hablando un poco del tema de la basura, yo creo que a la medida de que las poblaciones se den cuenta de que este es un recurso que les va a traer más ingresos si los mantienen limpio y si lo mantienen bien cuidado, yo creo que de esa manera ellos van a poder tener más conciencia de mantener esto limpio. Si yo fuera un turista extranjero y era basura, no vendría a Guatemala. Así que pongan ojo a eso. Vamos a reforestar. Vamos a ver. El paso primordial para sembrar el arbolito que viene así en pilón, quitamos la bolsa. Esto tiene que ser con un cuchillo. Lo colocamos en el agujero con todo el cuidado necesario. Miramos que quede bien la tierra que hemos sacado, la devolvemos ahí a los extremos, a los extremos del pilón para que quede macizo. Eso es todo. Yo pienso que esta es la técnica para hacerlo. Ah, miren, ya quedó la primera. A ver, ¿qué nombre le vas a poner a Andrea? Pongámosle vida de Andrea. Vida. Le ponemos vida. Ah, le vamos a poner mi nombre. Porque estamos sembrando vida. Estamos sembrando vida. ¿Qué nombre le vas a poner a embajador? Del campo. ¿Del campo? Sí, del campo. Esta llama del campo. A este árbol le vamos a poner a Andrea en nombre de una de las niñas que más ha reforestado en este país. Así que felicitaciones de nuevo, Andrea. Gracias. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? A este le voy a poner rapido. Carson, cuéntenos, ¿cuáles son los tipos de especies y la fauna que existe en este lugar? Las principales son iguanas, dentro de lo que son especies terrestres, iguanas. Y también tenemos la tortuga, principalmente la visita de la tortuga en la época de julio a diciembre, principalmente la parlama. ¿Hay liberación de tortugas en este lugar? Sí, acá contamos con un tortugario en lo que es aquí, aldea El Chico, y la temporada empieza entre julio y agosto y termina en diciembre. Toda esta reforestación de mangle se la debemos a las señoras del Club Jardín, quienes proporcionaron todas esas plantas. Muchas gracias a ellas y vamos ahora a una trivia y corte comercial. Trivia, ¿en cuánto se pueden valorar los manglares de esta región? A. En un millón de dólares anuales. B. En cinco millones de dólares anuales. C. En catorce billones de dólares anuales. La respuesta después del corte. B. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377, EVAX, el poder de la magia en tu cabello.